El día de hoy salió una edición especial de la caja negra con Coscu. En esta edición especial con la entrevista de Julio Leiva, el streamer argentino cuenta sus sensaciones sobre el hecho histórico que vivió junto a Ibai Llanos, yendo a la casa de Lionel Messi a cenar en su despedida de Barcelona. El mismo Coscu subió en sus historia de Instagram una explicación sobre el motivo de esta caja negra edición especial, recordemos que ya tuvo una. Con muchos de ustedes, me pareció muy importante hablarlo una sola vez en un solo lugar. Obviamente lo hablé en mi stream porque era obvio, pero después elegí solo la caja negra para hablar de mi experiencia, para hablar de lo que había vivido y para tratar de contagiar un poco toda esa energía con la que volví de Barcelona. No piensen que voy a estar todo el tiempo haciendo contenido a partir de esto, está mi despedida en la última vez o la vez más importante que voy a hablar de todo lo que me pasó, así que aprovechenla si les gusta. Y también hablé de un montón de otras cosas, pero bueno, esa era la idea, contarles el porqué. En fin, lo que les quería decir es aprovechen esta entrevista, o sea, para todos los fanáticos de Messi, para toda la gente que haya bancado el viaje a Barcelona, a mí me cambió la vida de ese viaje. Y bueno, si quieren compartir un poco conmigo, véanla, les va a gustar, les prometo que les va a gustar. Es un regalo, yo lo considero un regalo porque siento que fue la desconstrucción más épica de todo ese viaje que tuve y gracias a la gente de La Caja Negra que me dio la oportunidad de contarla, de narrar todo lo que viví. Así que bueno, nada, les va a gustar y no se va a hablar más de todos esos temas, van a quedar guardados en esa caja. Los quiero mucho, gracias por el aguante y bueno, voy a seguir con la filmación acá que me hice un lugarcito para poder contarles esto. También contó que lo invitaron de muchos lados para hacerle una entrevista y dio los motivos por los cuales eligió a Julio Leiva para entrevistarlo. Además remarcó que no va a ir a ningún programa de televisión, declinando todas las propuestas que tuvo estos últimos días para ir a la tele. Y bueno, siempre les conté que me invitaron a un montón de lugares después de lo que pasó de Messi. Hay gente que ni me conocía y después de lo de Messi me invitaron a todos lados. Julio estuvo siempre y siempre me tiró la buena, así que por eso elegí ese lugar. No voy a ir a otro lugar a hablar de lo que viví en Barcelona, de ese día que conocí a Messi, no voy a ir a otro lugar. No voy a ir a la tele tampoco, todo piola igual, pero no voy a ir. Así que aprovechen la caja negra, disfrútenla. Gracias a la organización por haberme invitado y ya somos la caja negra que en el estreno más gente tuvo. Así que venimos muy bien. La está viendo mi familia. Un saludo mamá, te amo. Y bueno, suerte, disfrútenla, pa. Estamos acá en la grabación. No olvides suscribirte para apoyar el canal. Saludos y nos vemos en el próximo video. Saludos y nos vemos en el próximo video.